... Gabriel, ¿cómo estás? Buen mediodía. Estamos en vivo para de 2 a 14. Consultarte en esta semana en particular, donde afortunadamente para ustedes no tienen la obligación de cambios debido a lesiones. ¿Pudieron evaluar algunas modificaciones en algunas líneas? De ser así, ¿alguna línea en específico? Bueno, buenos días. Sí, como lo vengo diciendo siempre, cada partido es distinto al otro y manejamos posibilidades, manejamos... también depende del rival, depende de lo que queremos hacer nosotros, así que manejamos de todo. ¿Cómo le va, Gabriel? Buen día. Iván Carnanza para New World Mundial. Bueno, creo que New World jugó el mejor de los 3 partidos de los que disputó desde que usted asumió como entrenador. ¿Se vio una evolución lógica del jugador en el entendimiento a lo que usted le pide? Más allá de eso, no se lograron cosechar los 3 puntos, pero quedaron buenas sensaciones. ¿Usted cree que se digiere diferente la derrota en estos casos? No, no. El sentimiento de una derrota es siempre igual. Es grande por lo que es una derrota. Y bueno, y nada, lo que ya pasó, nos pusimos esta semana a pensar en este partido y ya está. Gabriel, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué partido pensás contra Banfield? Y si considera que New World va a tener la posición, tal vez incluso más que los cotejos anteriores, debido al tipo rival. Bueno, sí, creo que va a ser un partido intenso en el hecho de que ellos tienen características también de presionar. Y creo que vamos a tener que tener muchísima paciencia para encontrar nosotros los espacios. Ellos te dejan muy poco. Tienen un juego rápido y directo. Así que, no sé, nosotros vamos a intentar, como siempre, tratar de tener el balón para poder encontrar esos espacios y para poder llegar a una zona final mucho mejor. Gabriel, teniendo en cuenta el desarrollo de estos 3 partidos que pasaron, ¿la evolución del equipo es la que esperabas? ¿Está dándolo tan rápido como la esperabas? ¿Y qué creés que todavía le falta o no se está logrando de lo que vos pretendés? No lo evalúo por estos 3 partidos, sino que nosotros venimos hace ya 2 meses trabajando y, bueno, el equipo está mostrando mejora, el equipo se está sintiendo mucho mejor. y nosotros lo que hacemos es seguir intentando de esa manera para que cada partido el equipo resuelva los problemas que requiere cada partido. Entonces, yo creo que eso o la evolución del equipo se verá con el tiempo, ¿no? Gabriel, Juan Cruz Fortuna, para charla técnica, te quería consultar en qué aspectos hiciste hincapié en la práctica de hoy de cara al compromiso del próximo sábado contra Banfield. Bueno, hoy trabajamos una zona que trabajamos toda la semana mientras podamos y siempre hacemos hincapié de lo que hace el rival y lo que nosotros queremos hacer. Así que, bueno, hoy finalizamos esa parte para seguir todavía dando la información a los chicos y que sepan también del rival. Así que el día de hoy ocurrió, fue todo bien. Gabriel, te pregunto por dos nombres puntuales, que son Ferreira y Ricaldi. Te quiero consultar si están a disposición para estar los 90 minutos en el ritmo competitivo que vos deseas. Están a disposición, estuvieron el fin de semana anterior y están a disposición los dos. El tiempo no lo sé porque la respuesta la tendría la tendría cuando estén en campo, pero hoy están normal. Yo decido si el tiempo o no el tiempo, si entran o no entran, pero están para jugar, están normal. Gabriel, recién decías que te interesa llegar mucho mejor y si considerás que ahí quizás esté una de las cuestiones a perfeccionar, más allá de las cuestiones particulares que vos podés observar. ¿Cómo mucho mejor? No entiendo. Me refiero a que recién decías de llegar mucho mejor, tanto en cantidad como calidad, por lo menos a la interpretación que yo hice de lo que decía. Ah, la última zona. Sí, 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 claro, claro. Bueno, ya el fin de semana se vio ya esas cosas. No sé que si me preguntaste vos de los internos, si estaban o alguien me lo preguntó, bueno, ya se vio también un posicionamiento de los internos un poco más alto y también porque el rival nos permitió, porque nos defendió también en una zona muy baja, que es la zona más difícil de todas, porque hay pocos espacios. Y ya se vio también con más gente en área que eso es lo que pretendemos. Hay partidos que se pueden hacer y hay partidos que el rival, porque hay un rival también que juega, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que ir partido a partido y consiguiendo con el tiempo. Gabriel, volviendo al análisis del partido, estamos en vivo para acá en Andrés Rosario. Ayer Sanguinenti nos contaba que Ñuls es un equipo, habló muy bien de sus dirigidos, de usted, es un equipo que se está formando, que tiene salidas con hoyos, con esforza, que habló bien de los mediocampistas internos y que maneja él un partido abierto. ¿Usted cree que le van a dar justamente la pelota? Y en ese caso, Ñuls se siente más cómodo con posesión o siendo vertical sin pelota. Bueno, le agradezco primero. Y no lo sé si va a ser abierto, eso no lo sé. Pero creo que acá lo que tratamos de hacer es que el equipo se sienta cómodo y que visualice los dos aspectos, teniendo la pelota y siendo vertical, que es lo que yo siempre dije, que es lo más difícil en esto, tener la posesión y ser vertical. Así que el equipo tiene características para hacer las dos cosas. Y después se verá el día sábado cómo va a transcurrir el partido. Gabriel Acar, buen día. Estamos en vivo para el LT3. Te quería preguntar, el sábado pasado ante Defensa, ese cambio que, bueno, Dita pasó como primer marcador, ¿lo tenés pensado para varios partidos así o fue solo una circunstancia de partido? Bueno, vuelvo a aclarar, para mí no hay ni primero ni segundo marcador central. Son dos y los dos tienen las mismas responsabilidades, el dos y el seis, porque el dos es dos y el seis es seis. Y no, el cambio fue porque vimos y observamos que en el lado nuestro izquierdo, nuestro extremo estaba completamente ya con muchos espacios para jugar uno contra uno con el lateral de ellos y entonces quisimos poner a Facundo que se pase y que después se vio también que fueron tres o cuatro pases que de central directamente hacia Wynn y del otro lado veíamos que ellos no estaban ya con más gente y no estaban cerrando el círculo en el lado derecho y por eso observamos y fue por eso el cambio. Gabriel, las estadísticas de esta fecha dijeron que pese a lo que hablábamos en Florencio Varela, al intenso calor, el partido de Defensa y Justicia y su equipo es el que más tiempo efectivo tuvo, 56 minutos sobre el 98. 5 partidos de 14 solamente por arriba de esos 50 minutos. ¿Por qué cree que usted en el fútbol argentino no se está jugando tanto? Yo lo dije después del partido que los dos equipos han estado muy bien aparte de la temperatura alta y que han corrido, que han hecho bien las cosas a nivel físico y a nivel de juego. No lo sé, no sabría decirte hoy la respuesta, la tendría que pensar un poco, pero bueno, yo creo que a veces hay partidos que dan un poco más, hay partidos que dan menos en tiempo de juego. Creo que va por eso, pero tendría que pensarlo un poquito más para darte una opinión más sentida. Gabriel. El otro día, y bueno, es normal, creo que con recurrencia, que termine el equipo con muchos centros al área y está Reasco que tiene una estatura tal vez menor a los centrales, que le están marcando. ¿Es una finalidad que vos querés a mediano plazo que el equipo envíe tantos centros al área? Si no me equivoco, cuando estuvo Reasco en Campos se jugaron solamente dos centros, de lo cual uno fue a una altura buena de él que disputó con el central, que fue un centro de Menéndez, por el lado derecho, y que estaba uno contra uno con ese central y que la despejó muy bien el central. Y después, no recuerdo que se haya jugado cuando estaba Reasco en muchos centros. Sí que después en el segundo tiempo nosotros optamos por eso. ¿Por qué? Porque ellos estaban con un bloque bajo y llega un momento donde vos... o llega un momento que uno debe arriesgar en esa habilitación y una de las formas de habilitar es buscar todo lo que sea el lado opuesto. Y para mí lo más importante no es el central, no es los centros, sino para mí lo más importante es desde dónde se centra. Y yo creo recordar que había un delantero que jugó en las grandes ligas del mundo que era pequeño e hizo muchos goles y le han centrado muchísimo. No creo que tenga que ver la estatura. Sí que creo que cuando... mucho mejor sacar un central del área y que juegue contra uno a uno tiene más posibilidades porque en un centro puede haber un anticipo, en un centro puede haber otra cosa, puede haber doble movimiento en área, que también eso es bueno. Y digo, también por esto la importancia de que pisen tanto los volantes del área, tal vez. Sí, también, claro. Eso es otra de las cosas que también se busca, ¿no? O que haya gente en área para poder tener más posibilidades para que cada zona del área esté ocupada, por ejemplo, y que entren y no que estén. Pero sí, es una de las posibilidades. Gabriel, te pregunto por la evolución física de Lionel Banchioni, teniendo en cuenta que hace mucho tiempo que no juega por la lesión, ¿cómo está? ¿Cómo viene su evolución? ¿Y si ya está disponible para ser tenido en cuenta? Y también, en cuanto al resto del plantel, si es el único Genaro Rossi que no va a poder estar disponible. Sí, bueno, Lionel, sí, Lionel está bien, está siendo en la fase de todas las cosas normales, está entrenando muchísimo con el equipo que a nosotros también nos ayuda para poder hacer lo que hacemos, está entrenando, hoy te podría decir, casi normal, con su tiempo que corresponde, y bueno, ya de a poco, él ya haciendo, para resumírtelo, haciendo acciones y en situaciones reales completamente, ya no es que piensan los movimientos, hoy está haciendo todo, sí que es verdad que hay que esperar un tiempo, pero yo creo que si sigue así, en poco ya lo tenemos a disposición. Gabriel, tengo entendido que se presentó la carpeta médica por Panchito González y siguen buscando a ese futbolista, sea mediocampista, se mencionó el Pata Castro para traer alguno. Sí, seguimos, pero bueno, como lo dije, no es fácil, no es fácil, tenemos, tenemos las, una o dos posiciones, pero, pero es muy difícil, no le voy a mentir, pero bueno, tenemos la posibilidad y hasta que podamos, vamos a intentarlo, lo que hacemos es, bueno, con las personas que están acá, analizar muchas cosas, ver muchos minutos, ver muchas posibilidades, es lo único que yo le exijo, hay que trabajar y después la decisión la tomaré yo, la tomaremos en conjunto, pero lo que hay que hacer es darle mucho más y después veremos. Gabriel, el fin de semana pasado fue polémico por goles que no fueron sancionados por el VAR, Newells, en su caso, no le cobraron un gol a Recalde que, según la imagen, estaba habilitado porque rebota en un jugador rival, ¿tenés una opinión sobre el uso de la tecnología? Bueno, primero, según la imagen, primero fue un gol válido, eso no debe, no debe ningún, no se debe analizar, fue un gol válido, después, bueno, vemos que se tardó 35 segundos solamente en una decisión que para mí es poco, yo lo hablé con el cuarto pero lo vi con tanta seguridad y después en las imágenes se vio que fue un gol válido, que en mi entender había que darle un poco más de tiempo para el análisis porque fue un gol, pero bueno, es así y después de la tecnología, yo creo que la tecnología es buena si se emplea bien y nada, y mientras la tecnología la empleamos nosotros los seres humanos siempre va a haber errores, pero siempre digo que que se lleve lo menos posible a cometer ese error y posiblemente hay acciones que en 35 segundos no lo observás, entonces posiblemente que capaz que en 45 segundos tenés más posibilidad de observar como todos, pero la tecnología da muchas herramientas y da muchas información para mejorar las cosas, no tengo duda de eso. ¿Está bien? ¿Acá? Le quería preguntar cómo vio el equipo defensivamente teniendo en cuenta que a veces cuando se están de ventaja se busca por todos los medios para tratar de conseguir el empate y a veces queda desequilibrado, pero no se vio ni se vio la verdad que no, 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 la defensa y justicia no lo logró desacomodar nunca ni siquiera cuando en desventaja. Sí, bueno, cuando un equipo está proponiendo y está atacando eso indudablemente al poner mucha gente porque a veces cuando escucho que es bueno poner mucha gente pero después cuando se pierden esas cosas después lo que las críticas van a decir estuvieron mal defensivamente, bueno, son riesgos que uno comete pero trate también de que de tener a esa gente posicionada para poder contrarrestar los errores que pueden cometer los, lo están haciendo bien, lo hicieron bien pero bueno, son jugadas muy, muy rápidas y que hay que nada que que lo que hay que es trabajarlo después también hay calidad del rival pero sí, por momentos a veces cuando uno después analiza dice uff, está jugando muy mano a mano y a mí no me gusta jugar mano a mano atrás pero bueno, son cosas que pueden cosas de segundo pueden pasar eso Gabriel, bueno, siguiendo con lo del compañero que bueno, dijo sobre el tema del gol de los upside de las polémicas que hubo también hubo polémicas por el horario no solo vos sino también algunos técnicos al respecto se hablaron sobre el horario que se ha jugado sobre todo el de Ñuve que se juega a las 17 horas un calor extremo agremiados habría pedido un cambio de horario en vez de empezar a las 17 que se juega un poquito más tarde 19, 19, 15 ¿te parece que es un comienzo? ¿por ahora es poco? ¿qué opinión tener al respecto? Primero no tomemos todo con lo que si alguien dice lo que piensa y lo que siente que es polémica no lo tomen así porque yo no yo no considero que lo que yo dije fue algo polémico no yo yo vi una situación estuve ahí y dije lo que yo sentía y más también puede ser que lo dije porque vi un jugador nuestro que estaba en unas condiciones malas después del partido pero no lo dije para ponerme ni nada dije lo que yo pensaba y nada más y como lo dijo otras personas también pero no es una polémica es lo que se vio o lo que nosotros vimos ahí en ese momento y creo en eso lo que dije ¿no? y si es un comienzo para eso bienvenido sea que está que está muy bueno y que que lo que lo importante es que se manifiesten los jugadores que son los acá lo más importante del fútbol para mí siempre voy a pensar son los jugadores aparte del hincha y todas esas cosas son los jugadores porque esto depende de los jugadores y que se manifieste en ellos que son los que están ahí adentro y nada más no lo llevemos a una polémica cada vez que alguien dice algo que no le gusta al otro ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.